Con el vidrio quebrado Eso, muévalo de ahí Aparta ¿Quién más? ¿Quién va a bailar? Ya por acá pues Ahí está la chica Usted no levante la mano, usted solo véngase Dice Oye Esto se encendió, señores Yo quiero escuchar la bulla y son a la bulla A la cuba, a la cuba, a la cuba A la cuba, a la cuba A la cuba, a la cuba, a la cuba A la cuba, a la cuba A la cuba, a la cuba Oye Así Rico toco Bueno, yo necesito ¿Dónde están los organizadores? Los organizadores para que me vengan a regalar dos canastas Uno para los hombres, otro para las mujeres Porque a eso venimos Estamos en Navidad, mami, vamos a regalar el toco A bailar, a ganar canastas De todo un poquito Para los organizadores ¿Qué se me hicieron? Sí Vení pues ¿Vienen o me la llevo la canasta para mi casa? Vení Parecía que hay que robar una La verdad es que hay cinco, mami, sale una cada una Ajá Ahí está Bueno, necesito dos caballeros Que no hayan bailado Ojo, ¿ah? Dos caballeros y dos chicas Que andan en sus cinco sentidos Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno ¿Sí? Otro más Otro chico más Vamos a ver Que no haya participado Bueno ¿O participo yo? ¿Vienes seguro? Guardame una Ok, aquí tenemos dos caballeros Ok Ayúdanos chicos Vengan por acá Falta uno O como solo dos Así se viene Ok Ahorita dos caballeros Después dos chicas Así es Tenemos dos caballeros aquí ¿Alguien más que quiera participar? ¿Un hombre? ¿Un hombre? Venga sí, venga sí Venga, venga Vamos a rifar una canasta Vamos a rifar una canasta Dale permiso Permiso ahí El muchacho El caballero Campo y alchura Para la gordura Ajá Bueno Ahí viene Ajá Sujo Venga, venga, venga Venga, venga Ok Es que la vaina es quien lo ama mejor Lo hacemos uno por uno O todos de un solo Todos de un solo Dos de un solo De dos Ok Uno, dos, tres, cuatro Amenaza, cintura, cadena y chicleera Así es A la pista Pise Todos juntos ¡Ay, succese Shh, sí, cerco! Salدة Cintura Cuidado Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua El paso de El Paso Matando Ormigas Este es El Paso Matando Ormigas, ¿lo viste? Este es Félix Ok, ven para acá chicos, pónganseme ahí felita ahí Ok Yo creo que el público tiene su ¿Qué pasó? Ya me he respirado, yo creo que el público ya tiene su ganador ¿Será? Ok Vamos a ver Gritos, aplausos, lo que usted quiera El número uno Adiós boy Vemos Que le vaya muy bien Que le agradezco por participar Para el número dos Ok Para el número tres Don't falle Para el número cuatro Bueno, a ver, a ver, a ver Aquí hay una conclusión rara y extraña No sean tramposos, si va a gritar por uno, no grite por el otro A ver, a ver, a ver, a ver si bueno, ustedes gritan por todos, va Para el número tres Que le vaya muy bien, corazón ¿Y ustedes quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién? El número uno Los que son número uno que le hagan así No, aquí vamos a hacer desempate, desempate ¡Pise! 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 ¡Vámonos que ambienta! ¡Pise! 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 para acá pues a ver, relaja y lanza papi baja el adrenalina por favor para el número uno número dos número uno número dos abuelo que le vaya muy bien muchas gracias gracias ahí tiene su canastita gracias, gracias, gracias ahí la fotito ah bueno, muchas gracias gracias por participar si yo estuviera le regalo una pachita buena ahí porque me sigue alegrando ok necesito la participación de las mujeres ahora, mujeres vale que hay una chica tenemos una venga mami, venga ¿qué más? por acá está la otra mami véngase, véngase dos venga mami ¿qué más? ¿qué más? vamos a ver quién más quiere bailar viene la otra coloce ¿qué más? ¿qué más? ahí está la otra mami una más, una más venga pues venga, venga, venga venga, venga mami venga tremendo, tremendo ambiente el que se está viviendo hoy aquí en Arizona en la inauguración en la inauguración de la vía maravillenia gracias al Chequero Alcarte y toda la corporación municipal por hacer esta noche maravillosa así que vamos entonces chicas póngale con todo caído a todos los de los tamales ¡Vice! ¡Vamos con locha! ¡Oiga! ¡Espelos bolos para la olla! ¡Espelos bolos para la olla! ¡Eso! ¡Ripotón! Alaconda, alaconda, alaconda Entonces vamos a decidir quién está hermosa etapa se lleva a la clase esta noche. Vamos a empezar con un aplauso de ese lado para acá. Madison, empezamos. Vamos a ver más chicos. Aplausos y gritos para la chica del vestido blanco. La número uno, dos, tres y cuatro sucesivamente. Aplausos y gritos para la chica número uno. Aplausos para la número uno. Tiene público, tiene público. Está fuerte, está fuerte. Número dos. Adiós, boy. Gracias, mami, gracias. Madison. Aplausos para la número tres, mi gente. Adiós, boy. Adiós, boy. Ya no comita tapar. Gracias, mami, gracias. Número cuatro. También tiene gente. Vamos, adiós. La chiquita. La chiquita, la número cinco. Ok, entonces la número seis. Número seis. Gracias, mami. Nos vemos. Ok, entonces vamos por tres entonces. Es el debate. Esperen que estén tres, estas tres chicas. Ok, amor, vamos a ver si tiene julio. Trae gente. Trae gente. Sí, vamos a ver si es cierto. Ok. Número uno. Número dos. Número tres. Número tres. Oye, y entonces. Pues yo, no, no. La calle en parte. Aquí hay en parte. Aquí hay en parte. Oye. Mírame. Es que aquí le van al todo. Yo me quedo con todo el mundo. Cuando sea número uno. Uno. Si no me gritan por una, me voy a llevar a sacar las pelotas. Cuando sea número dos. Dos. Vamos a ponerse en el. Vamos a ver. A bailar otra vez. A bailar. Dice. Ok, otra vez. Así, mami. Aquí, con carito. Con carito. ¡Espera, Colocha! ¡Espera, Colocha! ¡Espera, Colocha! ¡Espera, Colocha! Ok, rico chuto. Pero qué colocha. Vamos de nuevo entonces, gente. Vamos de nuevo, pues. Pero ya le dije. Si no me dije con ganador, me llevo esa canasta yo para mi casa. Ya saben pues, uno, dos y tres, correcto, ok, entonces número uno, número dos, oime, si por ella creitan igual, me llevo esa canasta yo, están avisados, número tres, bueno amor, gracias por participar, le gritaron más a las otras dos, lo quedamos con dos más, gracias, ok, está aquí entonces, solo hay una ganadora, por favor, si usted gritó por una no, no grite por la otra, ok, número uno, número dos, la número dos se lleva la plaza, ok, a número dos, gracias mami, muchas gracias mami, gracias Colocha, gracias, hacemos la entrega y a la chica entonces de su plaza mami, por allá, ok, 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 bien que lindo, seguimos el confio, continuamos, solo iban a rifar dos canastas, verdad, parece, solo iban a rifar dos, y por qué no, y por qué no los niños y los adolescentes, exacto, se vale, bueno para los niños, se vale, vamos a ver, de los niños, quien quiere bailar y ganarse una canasta para su mamá, de los niños, se llevan las cenas navideñas para la casa mami, niños, exacto, eso, ¿qué más? la guardería, eso, ok, percusión, que dice el público, que dice el público, que dice el público, que dice el público, la furia, oiga, A la cua, a la cua, a la cua, a la cua A la cua, a la cua, a la cua A la cua, a la cua, a la cua, a la cua A la cua, a la cua A la cua, a la cua A la cua, a la cua, a la cua A la cua, a la cua A la cua, a la cua A la cua, a la cua, a la cua, a la cua ¡Wow! ¡Qué rico! Ya que el árbol está encendido, ya saben chicos, se pueden tomar fotos ahí Pero tengan cuidado ahí con los cables como acaba de anunciar el señor antes de empezar Tengan cuidado ahí con la plataforma del árbol, no suba a los niños a la plataforma del árbol, no la suba Tengan cuidado ahí con la cua, tengan cuidado ahí con los cables de energía eléctrica, no queremos accidentes ¡Cabamos! Con algo de merenguito Desempolvando la tambora Así es Mami, seguimos entonces con más éxitos, contentas, contentísimas de estar aquí con todos ustedes Este hermoso público que tenemos esta noche Y a toda mi gente linda que ya nos está viendo a través de las redes sociales Con nuestra página